Es de justos mexicanos Nacida allá por Texas Fue criada en un rancho Del medito Zacatecas Donde vive muy a gusto Y ella nunca se queja La ermita de los Correa De mero es Juanita Martínez es su apellido Una linda jovencita Si quieren saber de ella Algo les platico ahorita Desde que era muy chiquita Ya se montaba a caballo Al lado de su padre Y también su tío Cayo Ellos le enseñaron el gusto De andar a caballo Le gusta correr morisma Y también las coladeras Le gusta el sombrero ancho Se pone su chaparral Se viste muy bien de charro No le faltan las escuelas Ha crecido allá en el rancho Cuidando los animales Y del campo no se digan Conoce todas las labores Manejando camionetas Y también esos tractores Tiene un caballo tordillo En el que ya va a colar Por allá en el pocar de haces La ha mirado a concursar Llevándose en su premio Quedando en un buen lugar Cuenta con el gran apoyo De sus padres tan queridos Por allá en los coleaderos Se les mira muy seguido Tumbando varios becerros Y aunque no es fácil mi amigo Los consejos que le dieran Dos personas importantes Siempre los lleva con ella Pues no puede olvidarles De su abuelita y su tío Mucho tiene que agradecerle Mucho tiene que agradecerle Y lo que mucho sonaba Por fin ya lo consiguió Andar en los coleaderos El papá ya les pidió La tambora ya se escucha Va a comer ser Juanita Se ve que está muy contenta Porque ella se va a colar Con gusto usted los dedica A su tío Diabolita Que ya en el cielo está llenado